¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Fiorella Prieto de Fiorella Cake. El día de hoy, como pueden ver en imágenes, vamos a hacer esta linda decoración, una torta de monstruito. Así que vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer son los piecitos. Básicamente los pies y las manos son del mismo diseño, solamente que va a cambiar el tamaño. El de las manos es un poquitín más ovaladito. Así que acá lo único que vamos a hacer es cortar un círculo. Es aproximadamente de 5 de diámetro y es un fondant delgado, no tan grueso para que no se vea tan tosco. Y con un bisturí vamos a cortar como haciendo un triángulo para que sean las uñitas o las patitas. Y así como pueden ver, tendríamos que hacer 4. Pero como les digo, acá el de la manito estoy usando un diámetro más o menos de 3.5. Y estoy alargando un poco para darle esa forma media ovalada. Si ustedes tienen un cortador ovalado, mucho mejor, pero en este caso no teníamos. Ahora lo que hacemos es estirar fonda más o menos gruesito. Esto va a ser para el sombrerito, ¿ok? El gruesito tiene que ser el de color naranja y más delgadito en color amarillo que vamos a hacer unas pequeñas tiras para ponerlo en el gorrito, ¿ok? Como que dejando un centímetro por cada línea o raya. Luego, para medir el gorrito y que tengamos una medida exacta, yo estoy usando 15 de alto por 7. Y a mí me gusta mucho usar el bisturí con la regla porque así tengo cortes mucho más finos, más definidos también. Y la regla pues me ayuda a mantener todo derechito. Y acá tengo dos bolitas del mismo tamaño de color amarillo en fonda. Y lo que voy a hacer son los cuernitos. Simplemente una bolita y luego voy a aplastar con la palma de la mano un poco para crear tipo una gotita. Y luego vamos a ir dándole la forma en la puntita. Hay que afinarlo un poquito más. Y lo vamos doblando un poco hacia la izquierda para que pueda tener esa forma clásica de los cuernitos o cachitos. Así vamos a ir avanzando con el otro cachito de la misma manera. Ya saben que a mí me gusta trabajar siempre las decoraciones primero y luego ya montar la torta y demás. Acá tenemos fondant color verde pastel. Y con el bisturí o con la ayuda del bisturí vamos a formar el número 1. Ya que por ahora no tenemos un cortador grande de letras o de números. Entonces vimos en internet un número 1 y simplemente lo estamos recreando. Una vez que ya tenemos el 1 lo vamos a colocar en nuestro sombrerito. Y en la parte de arriba le vamos a poner como una florcita. Le das una florcita, un cortador y lo vamos a colocar en la parte de arriba. Vamos a pegar el número 1. Y luego mi hermana ha hecho unas bolitas. Esas bolitas las vamos a pegar en todo el sombrerito. Y bueno lo que yo estoy haciendo acá es ya sacar mis cakes. Los voy a preparar, los voy a cortar, los voy a rellenar. A mí me gusta ponerle film ya saben porque así se va a mantener humedito. Lo pongo tibio, o sea lo envuelvo tibio para que toda esa humedad que sale o vapor vuelva a ingresar y se mantenga húmedo. Luego voy a buscar la parte más baja del queque y ahí mismo voy a rebanar. Me gusta cortar así, no me gusta dejar exceso de pancita porque eso crea inestabilidad. Sobre todo esto que va a ser una torta alta de aproximadamente 17 centímetros. Así que quiero que se mantenga lo más estable posible. Una vez ya termino este de acá, ahí tengo otra más. Pero este es en forma de esfera o mitad de luna. Ok, porque es como la parte de arriba un poco más ovalada. Así que teníamos esta quequera y decidimos usarla en vez de tallar. Igual lo mismo y acá si lo pongo en mi mano. No directamente en la bailarina sino desde mi mano. Voy a cortar porque no quiero que se me malogre o se me rompa. Abajito en la cajita de descripción les voy a dejar la receta de este queque de chocolate. Que ya la tengo en el canal hace mucho tiempo y que hasta el día de hoy la sigo usando. Ahora pongo un poquito de buttercream suizo que también lo tengo en el canal. Se los dejo abajito en la cajita de descripción. Y ahora voy a comenzar a rellenar. Yo uso acá en Australia buttercream suizo para rellenos. Y para cuando son tortas como naked o simplemente que no van a llevar una cubierta de fondant. Si es fondant uso el empaste de buttercream americano porque es un poco más estable. Pero acá tendemos a usar mejor suizo porque es un clima bastante seco. Entonces no tenemos ese problema de que se nos la de o se nos ponga inestable. En cambio en Perú es un poco más complicado porque hay más humedad. Esto está a base de un merengue suizo. Y puede por ahí que no falle. Pero podemos buscarle algunas técnicas, trucos para que se ponga más estable. Como por ejemplo agregar un poquito de SMC. O también polvo de merengue. Y eso ayuda a estabilizar un poco. Acá estoy terminando de rellenar. La parte de arriba la pongo siempre hacia abajo. Lo que ya la última capa ¿no? La final. Y ahora simplemente lo que voy a hacer es un pequeño recoge miga. Muy muy ligerito con lo que me ha quedado ahí de buttercream. Un consejo que le quiero dar a ustedes. Y es que sobre todo quieren tortas más estables. Es que por cada proceso dejen reposar entre 15 y media hora. Por ejemplo acá yo ya lo he rellenado. Y le voy a dar como que una pequeña cubierta. ¿Ok? De lo mismo que me está quedando ahí. Y lo voy a llevar a reposar 15 minutos. Lo pueden dejar a temperatura ambiente. O simplemente la refrigeradora. Yo prefiero meterlo a refrigeración. Para que así se como que se asiente la torta. Y cualquier rollito que tenga que salir. Pues se salga ahí mismo. Y no cuando la torta ya está decorada. Pasados los 15 minutos. Como acá ven. Ya le agrego la capa final. Por así decirlo. Porque acá como voy a hacer pelitos. No necesito un empaste perfecto. Porque lo va a tapar todos los pelitos. Así que lo que hago es agregar. Una capa medianamente. Acá también les quiero dar otro tip. Porque a veces. Cuando ponemos la boquilla de pelitos. Se nos cae o se nos viene abajo. Y es porque no tenemos una buena pared. Una buena pared. Que viene a ser acá en este caso. El buttercream verde. ¿Ok? Para que lo pueda sostener. Entonces acá tiene que ser el buttercream un poco gruesito. No tan delgadito. No como un naked. Para que los pelitos se puedan agarrar de ahí. Y pues no se vaya a caer. También decirles que de esta capa. Ya no se refrigera. Porque queremos que los pelitos de buttercream se adhieran. Si lo refrigeramos. Otra vez se va a poner sólido. Y se va a caer. O sea que de acá ya no lo refrigero. Y simplemente aplico de frente los pelitos. Estoy usando esta boquilla. Justamente para hacer este tipo de pelito. Y se vea mucho más natural. Y empezamos. Yo prefiero de abajo hacia arriba. Y acá también un consejo que les quiero dar. Acá voy a usar varios tipos de pelito. Tanto como pegadito. Como un poquito más largo. Para darle como pequeñas dimensiones. Pero les digo también un consejo. Es que primero como que presionan. O sea lo adhieran. Y luego lo jalen. Presionan para que esto se pueda adherir bien. O sea el pelito se pueda adherir bien a la pared. Si agarre. Tenga de donde agarrarse. Porque a veces pasan las horas y se nos cae. Y decimos ¿Por qué? Se nos ha caído unos tantos pelitos. ¿No? Y a veces eso pasa porque no se ha adherido bien a nuestra pared. Siempre presionamos hacia adentro. Y luego ¡fum! Dejamos caer. Podemos dejar de caer al lado. Por abajo. De costado. Esa es ya preferencia de ustedes. Yo acá estoy haciendo como que de todo un poco. Tanto largos como cortitos. Unos medianos ¿No? Así como les digo para darle varios tipos de pelito. Ven acá ya estoy terminando. La verdad que esta técnica cansa. Porque hay que estar dándole, dándole. Pero queda muy bonito. Por ahí acostado les voy a dejar el tipo de colorante que usé. Porque seguro me lo van a preguntar. Así que se los voy a dejar en pantalla para que ustedes lo puedan ver. Una vez nuestra torta llena de pelitos. Lo que simplemente vamos a hacer es poner todas nuestras decoraciones. Este es un ojo súper fácil. Simplemente con cortadores de distintos tamaños. Vamos a poner en el centro para luego guiarnos lo demás. ¿Ok? Presionamos casi casi hasta el fondo para que se pueda sostener bien. Y luego ya vamos a ir agregando todos nuestros adornos. Como patitas, cuernitos. Al cuernito por ejemplo le puse un palito brocheta. Para que se pueda sostener. Ya que como es crema se puede caer ¿No? Acá estoy reforzando un poquito el ojo. Porque vi que como que estaba un poquito afuera. Así que lo reforcé. Porque siempre hay que tener cuidado con ese tipo de tortas. Que se pueden caer cosas muy pesadas. Arriba también le puse brocheta al gorrito. Para que pueda quedarse estable en su lugar. Y no se esté cayendo. No se esté ladeando. Y acá yo había puesto la manito. Pero luego me arrepentí. La saqué. Y con mi hermana decidimos ponerle un mondadiente. Para que así esté más estable. ¿Ok? Porque cuando lo puse sin el mondadiente. Como que sí, como que no. No me quería arriesgar. Así que mejor le puse un pequeño mondadiente. Y ahora lo que vamos a hacer. Es poner la sonrisa. Simplemente estiro. Una pita o una tira. De color negro en fondant. Y ya le doy la forma. Y más o menos calculo el tamaño. Del de la sonrisa. Y al costado. Le pongo como pequeños rectangulitos. ¿Ok? Ya como para finalizar la sonrisa. Y así estaríamos ya terminando. Nuestra torta de monstruitos. Al final le agregué una lengua. No me había percatado de esa lengüita. Pero simplemente es un cortado. Es un cortado redondo. Y le parto a la mitad. Pero sin terminar de partirlo. Y lo coloco bajo la sonrisa. Nada. Espero que les haya gustado. Si es así. Regálenme un like. Y no olvides de suscribirte. Y ya conmigo será para un próximo video. ¡Chau! Y ya conmigo será para un próximo video. Y ya conmigo será para un próximo video.